Oscar, algo sobre Jaime Munguía, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate que tengo una reunión con Beltrán la próxima semana en Tijuana y con Jaime. Sí, ya es tiempo de pelear con los mejores. Y no es nuestra culpa de que Jaime no está peleando con los mejores del mundo. Actualmente, los mejores están con PBC, los mejores están con Al Heyman, como por ejemplo un Charlo. Nosotros queremos pelear con Charlo. Es la pelea que queremos. Vamos a hacerla para el boxeo, para el bien del deporte. Y así que, a ver si, cerrando esta pelea con Ryan y Tank, a ver si puede abrir más puertas para trabajar más con PBC. Claro, si no está esa pelea contra Jamal Charlo, Triple G está ahí todavía campeón. También estamos hablando con los representantes de Triple G. Es la pelea. Y también fíjate que Jaime Munguía no le tiene miedo a este, a este, a... ¿A Johnny Peck? A Biwold. A Biwold. A Biwold, ahora. Él le pelearía a Biwold en un segundo. Así que, hay opciones, pero tenemos que trabajar. Estos promotores no quieren trabajar. Nosotros queremos las peleas. Claro. Para el bienestar del boxeo. Pero entonces ves el talento de Jaime Munguía, que es algo que no puedo hacer Canelo, que no puedo hacer zurdo, que le puede dar no solo una pelea a Biwold, pero quizás ganando. Es que fíjate que Jaime Munguía es un peleador que tiene ganas, que tiene huevos, la verdad que sí. Y este, se le puede complicar a Biwold un Jaime Munguía. O sea, tira muchos golpes, tiene mucho aguante, pero obviamente sabemos que Biwold es un tremendo peleador, pero Jaime Munguía no le tiene miedo. Por último, Oscar, si no se da esa pelea, que sale la revancha de Canelo, que lo conoce muy bien, contra Biwold. ¿Crees que tiene algo de ventaja Canelo si hace que baje Biwold a 168 libras? No, yo creo que Biwold va a estar más rápido en las 168 libras. Este, es un peleador muy especial, Biwold. Y la razón por qué es especial es porque él boxea, boxea las puntas de sus pies, boxea, sabe tirar los yards, combinaciones, la distancia la tiene bien calculada. Va a ser muy difícil de ganarle a Biwold, pero un estilo agresivo, un estilo tirando muchos golpes, un peleador con quijada, que tenga los cojones para entrar y tirar golpes a lo loco, quizás lo puede marear un poquito, pero va a ser bien difícil para ganarle a Biwold. ¿Y esa persona sería Jaime Munguía? No sé, a veremos. Yo no puedo pelear por ellos, pero el de Jaime Munguía sí tiene lo necesario. Por último, ¿qué le hizo a la afición de Fino Boxing, que siempre apoya, pues, a no solamente tu promotora, pero a todo el boxeo? No, la verdad que sí, gracias, gracias por todo el apoyo, Fino Boxing, y este, estamos con ustedes. Gracias. Gracias.